Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando de este labial. Bueno, lo vamos a estar poniendo a prueba, vamos a hablar de él, vamos a ver qué tal funciona, cómo se va comportando y demás. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y para empezar vamos a hablar un poco de esta marca. Esta marca es la Beauty Big Van. Esta marca se puso en contacto conmigo hace unas semanas y me envió unos cuantos productos. Que de hecho, la semana pasada hice un reto que ellos me enviaron. Bueno, estos son un par de brochas. Ahí tengo todo el set que me enviaron y por aquí arriba y en la cajita de información les voy a dejar el link directo a ese video. Señores, vayan a verlo porque no se lo pueden perder. Esta página es una página que vende productos para la belleza en general, para las uñas, para el cabello, cosméticos. Es una página que vende productos cruelty free. Es decir, son libres de cuantar. Es decir, no testan en animales. También hacen envíos gratuitos a nivel mundial. Y una cosa que es importante, no necesitas un mínimo para que el envío te salga gratis. Y aparte de eso, mis fabulosas, nos dieron un código de descuento del 10% que se los voy a poner tanto aquí arriba como en la cajita de información. Porque, señores, yo creo que sería bueno que lo aprovecharan. Así que nada, bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de este labial que ellos me mandaron. Bueno, yo elegí el labial que quería. Como ustedes pueden ver, viene en esta cajita que dice aquí Beauty Big Bang. Y, obviamente, como no, tratándose de mí tenía que ser un labial mate. Entonces, yo pedí que me mandaran la tonalidad Queen, que es la número 04. Y, déjenme abrirla. Miren allí el labial. El color está bastante bonito. Realmente yo me lo imaginaba, o lo veía en la página como de otro color, pero el color me gusta. Es un color rosado bastante bonito. El packaging, señores, a mí, en lo personal, me gusta. O sea, me parece que está bastante limpio. No tiene como mucho decorado. Aparte de que aquí en el fondo tienen su numeración y su nombre, tiene el nombre de la página. Este labial promete una muy buena pigmentación desde la primera aplicada. Que es un labial que no te va a resecar para nada el labio. Que te va a durar muchísimas, muchísimas horas. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en el día de hoy? Vamos a acercar la cámara como siempre y vamos a empezar a probar este labial. A ver cómo se trabaja, a ver qué tal la fórmula y demás. Así que, vamos a acercar la cámara. Bueno, y como pueden ver, este es el labial y vamos a ver cómo es el aplicador. Ok, allí lo pueden ver. Es como el aplicador común y corriente de los gloss. Y, señores, esto tiene un olor a chicle. Oh, huele bastante, bastante bien. Bueno, vamos a proceder a aplicar a ver qué tal nos va. Allí estamos enfocados. Vamos a ver. No lo aplicamos. Ahí. Ahí se ve mejor. La verdad es que el color me gusta. Es como, tiene como un toquecito de flor. Y, señores, pero el olor es fabuloso. O sea, huele muy, muy bien. Wow, me gusta. Bueno, vamos a terminar de aplicarnos y de hablar menos. Bueno, voy a tener que sacar un poco más del producto porque realmente lo que venía en el producto no me alcanzó para terminar el aves superior. Bueno, señores, así que de labial, la verdad es que el color me gusta. De verdad que sí. El color me gusta. La pigmentación está bastante bien. Pero yo le aplicaría una segunda capa. Realmente no es que se transparente el labio, pero yo le aplicaría una segunda capa nada más que por cosas mías. Así que vamos a esperar cinco minutos para que se asiente el labio, para ver si también transfiere. Que yo realmente creo que esto no transfiere porque yo siento que se está secando bastante rápido. Y volvemos. Así que en cinco minutos nos vemos. Bueno, ya pasaron los cinco minutos, así que vamos a hacer la prueba de la transferencia. Señores, absolutamente... Bueno, aquí. Un poquitico, un poquitico. O sea, allí, un poquitico, pero nada. Yo me voy a aplicar un poco más en el labio superior porque allí es que siento que no... Como que no me puse bien. Y... Quiero ponerme un poco. Ok, lo vamos a dejar así. No voy a insistir más. Tengo que decirles, señores, que esto se seca súper, súper rápido. Pero súper rápido. Ok, vamos a empezar a contabilizar las horas. Como pueden ver, son las 12... Ahí está, las 12 y 36 del día, ¿verdad? Y de aquí adelante, cada cierto tiempo les voy a ir grabando cómo está, cómo va, cómo se ve. Y ya al final del día damos nuestras conclusiones. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, y aquí estamos otra vez, para que ustedes vayan viendo cómo va el labial. Nosotros vamos camino a comer. El labial está en perfecto estado. Yo lo tengo, yo lo llevo ya, son las 3 de la tarde. Yo lo llevo desde las 12 y media del mediodía. Y pueden ver cómo está. Está muy bien. Y eso que he hablado muchísimo. He grabado dos videos más. Y él se mantiene intacta. Así que nada. Ahora vamos a comer. Y cuando termine de comer, grabamos a ver cómo va. Bueno, señoras, aquí estoy yo nuevamente. Dije que iba a grabar luego de comer. Y la verdad es que no. Han pasado como 5 horas. Es más, son... Déjenme ver exactamente la hora que es. Son las 7 y 48 de la tarde, de la noche. Ya aquí es de noche. Y bueno, aquí está el labial luego de comer, luego de merendar. O sea, luego de que se haya ido prácticamente todo el día. Como pueden ver, la pigmentación está fabulosa. Obviamente sí, ya he perdido un poco en el labio superior con el pasar de las horas y de la comida, por supuesto. Pero para mí no es un mal labial. Miren, ha pasado el tiempo y sigue sin transferir. Uno se frota el dedo y la verdad es que la transferencia es mínima, mínima, mínima. Yo no me siento el labio pesado. No me siento... No puedo decir que es un efecto segunda piel porque realmente para mí no es un efecto segunda piel. Porque sí siento el labial un poco, pero nada pesado. Y una cosa que sí tengo que decirles es que hace un poquitico, un poquitico de grumitos. No mucho. Sí hace un poco a la hora de comer, pero ya después que tú te limpias con una servilleta, realmente ya no se me ha formado ningún otro grumito en el labial. Bueno, en el labio. Aquí tengo un disco desmaquillante con un poco de agua micelar. Así que vamos a ver qué tal se desmaquilla. Porque a mí me parece que estos labiales no se desmaquillan así como así. Miren. ¿Ves? No se desmaquillan. Muy fácil. Miren, ¿ves? Esto no se va muy fácil que digamos. La verdad es que son unos labiales súper, súper resistentes. Y tengo que decirles, señores, que durante todas las horas que los llevé puesto, seguía sintiendo, bueno, me iba llegando a la nariz, el olor como a chicle, como a fresa que tienen los labiales. Obviamente sí iba menguando un poco la intensidad, pero tampoco es un olor que sea para nada desagradable. Y la verdad es que era agradable de vez en cuando que te llegara ese olor. Así que yo tengo que decir que estos labiales son fabulosos. A ver si me lo termino de quitar para no terminar el video con esta cara. Son fabulosos. Me gustaron muchísimo. 100% los recomiendo. También les recuerdo que tanto aquí en la pantalla como en la cajita de información les voy a dejar el código de descuento que nos dejaron mis amigos de la página de Beauty Bank. Para que señores, tanto compren este labial como las brochas que ya usé y que realmente son recomendadas, igual este labial lo recomiendo. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, alguna pregunta, como siempre me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está debajo, usted le da clic y se suscribe. También está la campanita. También le da allí para que también si hay un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.